Sabemos Dios y reconocemos que no somos merecedores, Dios, de estar aquí ante tu presencia, Señor. Quizás te payamos, Dios, te payamos en el transcurso de esta semana, Dios, pero te pedimos que nos perdone, Dios. Quita de mí, Dios mío, quita de mí todo aquello que te ofende, Padre. Bendice, Dios, este servicio el día de hoy, bendice a los hermanos que están en este lugar, cuida a los que vienen en camino, Señor, bendice a los que están viendo, Dios, a través de las redes sociales, Dios, a través de la transmisión que se hace en este lugar, bendice a todas esas personas, Señor. Bendícenos, Dios, que haya un mover, Dios mío, que haya una bendición grande, Dios, en todas las personas que estemos conectados a través de este servicio el día de hoy contigo, Señor. Llénanos de tu presencia, Dios, llénanos de tu presencia, Dios mío, llénanos de tu presencia, Dios. Derrama tu gloria en este lugar, Señor, derrama tu gloria en este lugar, Dios, derrama tu gloria en este lugar, Señor. Necesitamos de ti, Dios, dile, necesito de ti, Señor, necesito de ti, necesito de ti, Señor, porque sin ti no soy nada Dios, sin ti no soy nadie Señor, sin ti no puedo hacer las cosas Dios, sin ti las cosas no me van a salir bien Dios mío bendice Dios, protege también a los hermanos que por una u otra circunstancia Dios no pudieron estar en este lugar, cuídales Dios, tal vez van viajando, tal vez están viajando, tal vez están enfermos en sus hogares Dios, pero enviamos una palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de restauración Dios a través de esta oración Dios mío, llénanos Dios, bendícenos Padre, quédate con nosotros en este lugar, quédate con nosotros en este lugar, te necesitamos Señor, te necesitamos Dios, te necesitamos Dios, a ti sea la gloria Padre, a ti sea la honra por los siglos de los siglos mi Señor, no queremos hacerlo nosotros mismos Dios, queremos que tú estés con nosotros Padre a ti sea la gloria comunes, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor, a ti la honra por los siglos de los siglos, amé y amén gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, puede estar incluido es el grito de jubilo gloria a Jesús hay un coro bueno, no está en el repertorio pero lo vamos a cantar para que nos gocemos, amén Dile al que tiene a tu lado Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cor a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos contentos! ¡Estamos contentos! ¡Eres el rey infinito poder! Eres el rey de los cielos Seré para ella confiar Mi vida compró con su amor Eres el rey lo confiesa, no sé Eres el rey de los cielos Mi vida la rica, no sé Eres el rey sobre mi corazón Eres el rey, eres el rey Eres el rey de mi vida Eres el rey, eres el rey Reina con autoridad Su trono es el rey Su trono es el rey Eres el rey que viene a su pueblo a llevar A ver su nombre A ver su nombre Y a su nombre Júbito de Júbito Eres el rey infinito en poder Eres el rey de los cielos Seré para él Eres el rey, eres el rey Eres el rey, eres el rey Mi vida la rica, no sé Eres el rey, eres el rey Reina con autoridad Su trono es el rey Su trono es el rey Eres el rey que viene a su pueblo a llevar Eres el rey Eres el rey, eres el rey Eres el rey, eres el rey En cause de la iglesia Y que eres el rey, eres el rey Quieres el rey, eres el rey Reina con autoridad Que la sufrirá su rondo eterno, su rondo eterno, el ser rey, 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 el ser rey. El es el rey, el es el rey, reina con autoridad Su trono en el cielo es, su trono en el cielo es El es el rey, viene a su pueblo ayer El es el rey, el es el rey El es el rey, el es el rey, reina con autoridad Su trono en el cielo es, su trono en el cielo es El es el rey, viene a su pueblo ayer El es el rey, el es el rey El es el rey, el es el rey, reina con autoridad Su trono en el cielo es, su trono en el cielo es El es el rey, viene a su pueblo ayer Y a su nombre, y a su nombre ¡Vamos todos los contentos dicen ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No los contentos dicen ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No me dejen al gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey del Cielo Cristo Rey del Cielo Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo, Cristo Rey del Cielo Cristo Rey del Cielo Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Te levantas de su poder Dios en la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey del Cielo Cristo Rey del Cielo Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey del Cielo Cristo Rey del Cielo Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Amén. Gloria a Dios, te adoramos Señor, te adoramos Dios. Te exaltamos Jesús. ¿Están contentos? Estamos contentos. Vamos a cambiar un poco de ritmo, amén. Vamos a cambiarle un poco de ritmo porque, ¿sabe? Dice la palabra del Señor en Segundo de Crónicas que el Rey David trasladó el Arca del Pacto a Jerusalén. Y era tanta la alegría del Rey David que empezó a danzar. Empezó a danzar, empezó a danzar, a gritar, a hacer locuras. Muchos dicen, oh, que los evangélicos pentecostales están locos. Que Dios, ¿para qué gritan si Dios no es desorden? Dios no es sordo para que griten. Pero tampoco es nervioso. Amén. Podemos adorar a Dios. La palabra de Dios habla del Rey David como danzaba, como gritaba. Los muros de Jericó cayeron cuando gritaron, gloria a Dios. Sabes, tu problema, tu enfermedad, tu dolor, se puede ir con el simple hecho de decir gloria a Dios. Amén. Pero si nos quedamos allí todos, como decimos allá en Nicaragua, todos duros, allí sin hacer nada. No, el Espíritu de Dios se mueve. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía en el principio sobre las fases de la suerte. El Espíritu de Dios nunca está quieto. Siempre habla queriendo ver por ti, queriendo ver por mí. Hay ocasiones que Él se apacigua y espera a que nosotros hagamos cosas. Pero la mayoría de las veces el Espíritu de Dios se ha movido por el mover. Él no se mueve en la quietitud, Él se mueve cuando hay acción. Amén. 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 Boss. Amén. Amén. tú, you, John, tu nombre es digno de adorar. Amén. Mi corazón, frio y santo va de ti y yo te adoro con todo mi corazón. Amén. Yo te adoro, Señor, por todo mi ser, con los salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, por todo mi ser, cada día te alabaré. Tú eres tú, tu glorioso, eres mi Señor, mi hombre, si no te alabas. A ti, corazón, tu besa en corte en ti, yo te adoro por todo mi corazón. Yo te adoro, yo te adoro, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te adoro, yo te adoro, en la roca me repudiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, que nos perseguía, y de ti caballo. Echó a la mar, echó a la mar, que nos perseguía, y de ti caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los salmos del paraón. Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar. En el rango y palco, en los coronas, en el piso de amor Hace Jehová, en la altar pequeño, porque al saber yo lo haré así Remolignando, remolignando, celebrar el amor a Jehová Remolignando, remolignando, lo haré así, porque a la Jehová Saco mi vida, te laro, mi pato, en los coronas, en el piso de amor Hace Jehová, en la altar pequeño, porque al saber yo lo haré así Remolignando, remolignando, celebrar el amor a Jehová Remolignando, remolignando, lo haré así, porque a la Jehová La 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 y el poderoso de Israel y el poderoso de Israel su voz y orina y el poderoso de Israel y de día cantaremos el rango sin poder con alegría de corazón como el que va con las patas al monte de Dios celebraremos el poderoso de Israel y el poderoso de Israel su voz y orina y el poderoso de Israel y el poderoso de Israel y el poderoso de Israel su voz y orina y el poderoso de Israel Y a su nombre, un ritmo de jubiló, vamos, un ritmo de guerra Seguimos, seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor merecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor merecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, que podrá sobrecer, victorioso es el Señor, sobre todo mal Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor merecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor merecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, que podrá sobrecer, victorioso es el Señor, sobre todo mal Toda la noche sin parar, cantando al avance es el Señor, diciendo que su gloria y majestad puede ser Toda la noche sin parar, cantando al avance es el Señor, diciendo que su gloria y majestad puede ser Te gritaré, amén Gloria a Dios, te adoramos Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Dios, voy a pedir que cierres su vista en este momento Te adoramos Dios, eres grande Dios Te adoramos Dios, es grande Jesús Señor Reconocemos Padre que tú eres Dios Reconocemos, Dios, que a ti es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos, Señor Padre, limpia nuestros corazones, Señor Limpia nuestros corazones, Señor, de toda basura, todo aquello, Dios Que hace que tu presencia se aleje de nosotros, Dios Oh, Señor Quiero que entendemos esta alabanza para el Señor Sé que falta melodía, díselo a Él Yo sé que falta un donación Yo sé que falta el talento Pero yo No me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjeme adorar a mi Señor Yo sé que falta el talento Yo sé que falta la elocuencia Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjeme adorar a mi Señor Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esa canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo hizo conmigo Desde que me rescató Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esa canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo hizo conmigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo No toco bien este instrumento Tan poco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Saben que hay verdadera adoración La multitud de pensamientos Quieren durbar mi corazón Pero fueron tus palabras Que admiraron Lo profundo de mi alma Dile Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo hizo conmigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjeme adorarle 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 Esta canción de amor Esta canción de amor Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Que adorarle Que adorarle Solo déjeme adorarle Esa canción para demostrar El amor que tenemos Es que adorarle A ti Jesús Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Para adorarle Mi Señor Recibe toda adoración Dile a Él Yo lo hago para adorarte Mi Señor Recibe adoración Gracias Señor Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa voz Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa voz Purifícame Purifícame Y lávame Y lávame Y lávame Y lávame Y lávame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Y lávame Prestáurame Prestáurame Señor Te quiero conocer Dile Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa canción Ven Ven Espíritu Ven 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 Y lléname Señor Con tu preciosa canción Purifícame Purifícame Y lávame Y lávame Y lávame Prestáurame Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Purifícame Y lávame Y renuévame Y rezáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Y lávame Y renuévame Prestáurame Señor Que quiero conocer Purifícame Y lávame Y renuévame Prestáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Y renuévame Y renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Purifícame Y lávame Y renuévame Restáurame Señor, con tu poder Purifícame, lávame, ruévame Restáurame Señor, que quiero conocer Que queremos conocer a ti Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Amada iglesia, busca un lugar ya sea de rodillas o solamente cierra tus ojos y preséntate delante del Padre y dile Señor estoy presentándome delante de ti Reconozco Señor que te he fallado Lo más grande de un ser humano es poder reconocer delante de Dios sus faltas Y decir Señor necesito tu perdón Tú sabes amada iglesia que tu pecado no es mayor a las misericordias de Dios Que tus faltas no son mayores a las misericordias del Señor En ocasiones nos sentimos indignos y creemos que nuestras faltas Ya Dios no nos va a escuchar, ya el Señor no nos va a recibir Y nos equivocamos pensando así Porque es cuando más tenemos que acercarnos al Señor Y decirle te necesitamos Así que cierra tus ojitos Cierra tus ojos Y dile Señor me presento delante de ti En este momento Para recibir de ti Señor Lo que necesito Recibir De tus misericordias Padre Sabemos que tú estás con los brazos abiertos para recibir a todos tus hijos Señor Que no hay falta Mayor Que sea más grande A tu amor y a tus misericordias Y por eso en este momento De una forma personal Cada uno Estamos presentando nuestros corazones delante de ti Rindiéndonos Señor Y diciéndote Padre Reconociendo Señor Que te necesitamos Te necesitamos todos los días de nuestra vida Que bueno eres tú Señor Que nos has dado a tu Santo Espíritu Y has prometido que estaría con nosotros Todos los días de nuestra vida Hasta el fin En este momento Señor Queremos darte gracias por tu perdón Dale gracias Silencio Dale gracias Gracias por tu perdón Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Gracias Señor Porque no te has olvidado de nuestros nombres Porque te has hecho memoria Señor De nosotros De nuestros hijos De nuestros hogares Señor Has tenido memoria de nosotros No nos has olvidado Y nos refugiamos en tu promesa Señor Que nuestros nombres Están escritos en tu mano Ahí están Señor Caladas en tu mano Tú dijiste que nada nos apartará de ti Nada nos apartará de tu amor Y en esta hora Señor Estamos delante de ti Reconociéndote como el único Dios verdadero Capaz de perdonar De olvidar el pasado Olvidar nuestro pecado Olvidar nuestra falta Señor Y amarnos incondicionalmente A pesar de lo que hemos hecho Gracias Gracias Señor Por pagarnos Conforme A tu misericordia Y no conforme A nuestro pecado Gracias Espíritu Santo Por darnos la libertad De dirigirnos a ti Y encontrar en ti Perdón Refugio Amor Y todo lo que necesitamos Para continuar En esta vida Señor En el día a día Damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Den un aplauso al Señor Amén 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 Amén